A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal queridos compatriotas bolivianos? Es un gusto estar nuevamente con ustedes con información y actualidad desde Bolivia al alcance del mundo a través de Bolivia News y Bolivia Web TV. Un amigo y servidor a nombre de todo nuestro equipo de producción les saluda y les da la bienvenida. Antes de comenzar de lleno con las informaciones, les invitamos a compartir nuestro contenido en redes sociales y por supuesto a dejarnos aquí abajo sus comentarios. Bienvenidos y comenzamos. Y nos metemos de lleno al desarrollo de las informaciones hablando de... Hoy es martes primero de septiembre. Aprenden al expresidente del Tribunal de Justicia de Santa Cruz tras filtrarse audios de negociados de cargos en notarías. El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia, Zenón Rodríguez, procesado por extorsión en el caso del estadounidense Jacob Ostracher, ha sido aprendido en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Paz, luego de que el viceministerio de Transparencia formulara una denuncia en su contra en la Fiscalía por uso individuo de influencias por supuesta venta de cargos de notarios para Santa Cruz, aprovechando su condición de director jurídico de Asuntos Indígenas, dependiente del viceministerio de Asuntos Indígenas. El informe fue confirmado por el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, quien indicó que la denuncia fue formulada luego de que se filtraran audios de una conversación entre Zenón Rodríguez y una mujer integrante del CONAMAC, en la que se habla de disponer cargos para notarías en acefalía de Santa Cruz, pero para asegurar los puestos se debe pagar entre 3.000 y 5.000 dólares. Juntos pide al Tribunal Supremo Electoral destituir a 60 funcionarios presuntamente involucrados en el fraude de 2019. La Alianza Política Juntos, a través de notas remitidas al Tribunal Supremo Electoral, solicitó este lunes el alejamiento de al menos 60 funcionarios por posibles nexos con la manipulación dolosa de los resultados de las elecciones de 2019 y que activó el caso fraude en estrados judiciales. El pedido de esa organización, que tercia en los comicios nacionales, señala la urgencia de garantizar un proceso transparente y democrático llevado por una entidad confiable desde el desempeño de los vocales. Por tal motivo, con la finalidad de que existan las medidas necesarias para garantizar elecciones limpias y transparentes, solicitamos la remoción de dichas personas para que sean sustituidas con personal técnico que no hubiera estado involucrado en las anuladas elecciones generales de 2019, señala la carta suscrita por el delegado alterno de Juntos, Martín Favri. Damos un giro en las informaciones. Ahora les hablamos de... El gobierno presenta plataformas para educación virtual sin tener seguridad de Internet. Sin dar una explicación clara de cómo se financiará este tipo de clases, el Ministerio de Educación presentó la plataforma de educación virtual para los ciclos primaria y secundaria. A esta plataforma podrán ingresar los maestros y alumnos y seguir las clases virtuales. El ministro del ramo, Víctor Hugo Cárdenas, dijo que la modalidad a distancia aún se está preparando. Con esto estamos modernizando el país, que es lo que a docentes, estudiantes y padres de familia les interesa, de que si no hay clases presenciales hagamos educación virtual en colegios fiscales, privados y de convenio, dijo la autoridad, aunque no explicó cómo será el financiamiento de este sistema. Gracias por seguir en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Siga compartiendo nuestro contenido en sus redes sociales. Tenemos más noticias y actualidad. Yanine Áñez estrella contra Carlos Mesa. ¿Por qué no sale a reclamar por los delitos de pedofilia de Evo Morales? Va de frente. Este lunes, la presidenta Yanine Áñez se estrelló contra Carlos Mesa por no pronunciarse sobre los presuntos abusos en contra de menores de edad cometidos por el exmandatario Evo Morales. ¿Dónde está Carlos Mesa, que no sale a reclamar por estos delitos de pedofilia como si no tuviera una familia que defender? Eso es vergonzoso, manifestó. Morales tiene dos denuncias en su contra por presunto estupro. La primera fue planteada por el Ministerio de Justicia el 20 de agosto, tras la difusión de una serie de imágenes junto a una muchacha que ahora tiene 19 años, pero se presume que mantienen un vínculo desde que ella tenía 14 años. La jefa de Estado consideró que optar por esconderse sin emitir criterios ni reclamar nada es vergonzoso. Yo me pregunto, como madre de familia y como mujer, ¿dónde está Mesa en momentos tan sensibles? Insistió. Hay más información y actualidad. Ahora les comentamos que... Organizaciones políticas preparan sus campañas virtuales de cara a las elecciones 2020. Este fin de semana arranca la campaña electoral de cara a las elecciones generales 2020, que se realizarán el domingo 18 de octubre. Los partidos y las alianzas políticas ya preparan su plan de difusión de la propaganda electoral en actos públicos. La mayor parte de esta actividad, como nunca antes, estará dirigida al soporte tecnológico de las redes sociales y a las conexiones virtuales que puedan conseguir. Según el calendario electoral del Tribunal Supremo Electoral, la difusión de propaganda electoral en actos públicos de campaña se abre este domingo 6 de septiembre y concluye el miércoles 14 de octubre, cuatro días antes del voto ciudadano. Queridos compatriotas bolivianos, permítanos hacer un giro en las informaciones para meternos de lleno al desarrollo de las noticias locales. Cívicos de Santa Cruz se trasladarán a Sucre para exigir renuncia del fiscal general. Un grupo de cruceños a la cabeza del presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, se trasladará a la ciudad de Sucre para exigir la renuncia del fiscal general, Juan Lanchipa, por considerarlo supuestamente funcional al movimiento al socialismo. Él está siendo un instrumento del señor Evo Morales para seguir pisoteando y dañando la justicia y al pueblo boliviano, afirmó Calvo en conferencia de prensa. El viaje de la comitiva será este martes a las 8. El cívico indicó que a la iniciativa de la dirigencia cruceña se está sumando dirigentes de otros departamentos, además de representantes de plataformas. Vamos a exigir una justicia nueva y limpia, donde cada boliviano que tenga que llegar al poder judicial sienta el respaldo y la tranquilidad de una justicia justa, añadió. Hasta aquí las informaciones queridos compatriotas bolivianos. Recuerden que para nosotros es de verdad un verdadero gusto acompañarles todos los días con la información y la actualidad desde Bolivia al alcance del mundo. Les pedimos gentilmente que compartan nuestro contenido en sus redes sociales y que nos dejen aquí abajo un comentario. Que tengan todos un excelente resto de jornada. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News. Bolivia News. Bolivia News.